Si hay gente que... hay gente que vino de lejos, gente del interior por ahí, hay gente que se ve del interior Acá, 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 ¿dónde? De Santa Fe, acá atrás De Santa Fe, acá atrás, muy bien, Juan, gracias, traje un amigo para que participe Cuando yo pregunte dónde son, largate vos primero Gracias, Juancho, este... ahora le tengo que pagar la concha de lo mismo Bueno, exacto, ahora cobrá y se iba a la mía Bueno, ¿quién más? Andaba a Santa Fe, ¿de dónde más? Neuquén Neuquén, ¿dónde está Neuquén? ¿Nos conocemos, Neuquén? Sí ¿Cómo te llamás? Juan Juan No, yo para buscar gente conocida soy así Los jueganes, vengan para acá los jueganes, no me echen los huevos con nombres Perdón, porque... No, porque yo pido perdón diciendo perdón, es así A mí, ¿viste? Esa gente que cuando te hace algo malo y viene y en vez de pedirte perdón Viene y te dice, uy, sorry Sorry, no, te juro que sorry, sorry, sorry Digo, sorry, ¿dónde salió esta tradición de pedir perdón? Perdón en otro idioma, ¿viste? En otro idioma y encima mal pronunciado, ¿no? Porque yo no me imagino a la gente en Estados Unidos que cada vez que se manda un moco Viste, que vaya y diga, uy, peroname No Te piro mil perones, no Está bueno vivir con tus viejos, vamos a decir la verdad Está bueno vivir con tus viejos, este Con tu viejo, con lo mío es una cagada Y es una divina, mi viejo es una divina Pero, viste que tiene un tema con el orden del cuarto Tiene un tema con el orden del cuarto Pero de mi cuarto Es algo raro, porque dice Juanpi, Juanpi, Juanpi Juanpi, ¿podés ordenar el cuarto? Que están por llegar visitas, ¿eh? ¿Qué se van a juntar en mi cuarto? No sé qué se piensa, ¿viste? Que van a llegar Hola Silvia, ¿cómo estás? Che, ¿tu casa bien? ¿Los chicos bien? ¿El cuarto te dijo ordenado? Dejame que lo miro ¿Eh? No sé, tiene amigos en la fin ¿Qué carajo pasa, no? Y mi vieja tiene frases Para que yo ordene el cuarto Tiene frases A mí la frase que más me gusta de mi vieja Es que viene, se me para enfrente Mi vieja se me para enfrente Me mira Y me dice Mirá, si sos tan hombrecito para otras cosas Y como que se señala a los huevos ¿Viste? Si sos tan hombrecito para otras cosas También podés ser hombrecito para ordenarte el cuarto, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Como si ordenarse el cuarto fuese una demostración de virilidad De repente Que alguien me diga Diga, Juan Pablo, te voy a cagar a trompadas Te voy a cagar a trompadas, Juan Pablo Ah, me vas a cagar a trompadas ¿Veas? Y yo te ordeno el cuarto, pelotudo ¿Qué te pasa? ¿Eh? Así tengo los huevos Te ordeno el tuyo, el de tu hermano Y si tengo tiempo, el de tu viejo ¿Eh? Te dame un trapo, te limpio el baño, pelotudo ¿Qué te pasa? Y mi viejo se llama Néstor Néstor, Néstor Amilcar se llama Néstor Amilcar Pobre No, Néstor Amilcar Viste que Néstor Amilcar ya Ya nació con 60 años Néstor Amilcar ¿No? No hay chance que sea chiquitito Néstor Amilcar Ya venían los compañeritos del jardín, viste Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tommy y... Soy un Power Ranger ¿Vos qué sos? Yo soy... Yo soy Néstor Amilcar Y soy monotributista Me parece estúpido que cuando suena la alarma de tu celular Aparece un cartelito con la opción de... Pomponer No, no me tientes celular No, no me tientes celular No es buena idea, me conozco, esto va a terminar mal No, viste No me tientes Es como que Cormillot vaya a la cuestión de peso y le diga Bueno, acá te dejo la ensalada Para hoy Espero dejar un paquete de papas fritas por acá ¿Qué te parece? No, no es buena idea No Sí, porque yo necesito que cuando suena la alarma de tu celular Aparece un cartel gigante diciendo, no sé Levantate pelotudo que tenés que ir a laburar No, un cartelito chiquito diciendo Hola, remolón, ¿dónde querés quedarse como me tomaste en la cama? Porque viste que lo que nos propone el celular es eso Es ir a dormir Es quedarte durmiendo en realidad O ir a trabajar, ¿no? Es quedarte durmiendo O ir a trabajar Escuchas Ya lo decís Dormir, trabajar Es como que venga una amiga y te diga ¿Te cocino una fida con tuco o te chupo la pija? ¡Chúpame la pija! No, ahora no, ahora no No da No es que no quiera Pero No, viste que Lo fideo me lo voy yo A la pija no llego Es lo básico Es Sí No sé si hay alguno que llega Viste que es difícil proponerlo Es difícil proponerlo Es difícil porque Diga lo que digas Por mal que lo diga más disimulado O como sea que lo digas Siempre va a sonar a Vamos a coger Siempre Yo he llegado a decir Vamos a ver una peli Vamos a ver una peli Si da, da Y si no da Está todo bien No pasa nada Y Y me dijo que sí La hija del puta Sabiendo Que me genero una confusión terrible Porque ahora, no sé Yo escucho a una mina Diciendo Hay que ganar al cine que tengo Como te gusta la pija hija de puta O sea Las habitaciones de los telos No se entienden Ya de entrada Entrás y hay un jacuzzi De la concha a la lora Una tele de la concha a la lora Y un colchón de mierda Sí, negro Lo que más voy a usar esto Ponele pila de esto Y el jacuzzi Métetelo en el lor El jacuzzi no El jacuzzi Es de adorno el jacuzzi Estamos todos de acuerdo Bien pedo Jacuzzi Estar dos minutos ¿Qué estamos haciendo? Somos dos patos En el lago de Palermo Pataleando No entiendo El precio del pernocte No, no entiendo El precio del pernocte Puede ser bien Uno que viene a pernoctarlo Yo tampoco Pero me quedo No, no entiendo Viste que Bueno, esto me di cuenta ayer Porque Bueno Entré a la página Fijarme No, y decía Turno 302 pesos Pernocte 330 Dice ¿Qué pasó? Porque turnos son Dos horas Tres horas Trescientos pesos Pernocte son No sé Capaz que diez horas Con desayuno incluido Treinta pesos más ¿Qué están haciendo en la cuenta Con un tamagotchi? ¿Qué pasó acá? Me están cagando En algún lado Me están cagando ¿No? Porque O capaz Capaz que te ponen Por hora de sexo Capaz que te miran la cara Este pibe Más de tres horas No la pone No, este pibe No, así que Cobrale las primeras tres Y después No sé Treinta pesos más Y dale un desayuno Mirá la cara De muerto de hambre Que tiene De muerto de hambre ¿Qué pasa con un equipo? ¿Qué pasa con un equipo? ¿Qué pasa con un equipo? ¿Qué pasa con un equipo?